hola a todos a otro vídeo más de luffy vamos a continuar que dejamos aquí después de que los secuestran al hijo y tenemos que ir a la cueva antigua que la verdad como decía en el anterior vídeo como que fue todo rápido o sea la pilar contra el boss final después que todos se hayan casado tras un hijo con cara de wow así que esta es la cueva antigua si he oído que esta cueva cambia cada vez que entras es cierto si así es además nuestros niveles se a uno y no podemos entrar con nuestras armas en serio bueno nuestros niveles regresan a la normalidad cuando salimos está bien pero por qué pasa eso en primer lugar es sólo otro de los misterios del mundo nadie lo sabe realmente este sitio es agustioso eso no es todo la energía los enemigos se hacen más y más fuertes cuando más bajas no importa vamos a salvar a geros sí bueno pues ya la pelea final supongo yo Te cheteas Como yo hice básicamente, morir, 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 hasta Se ve más poderoso Cuando ya casi, o sea, me podía tanquear los golpes si quería Por eso es que supongo que habrán puesto esta nivel 1 Claro, la cosa es pelear con él, es que estoy acostumbrado a pelear con él Como estoy acostumbrado a pelear con el prota O es a 1, pero mi pregunta es ¿Puedes subir de nivel? ¿O vas todo el rato a nivel 1? Ok, no, puedes subir de nivel, ok Poción, bueno Pero el tema de equiparización, como Ok Ok Hay que tener cuidado con este bicho Alguien tenía que haber dado con todo Imparable Te sirve Bueno ¿Si te sirve? Acá lo vas equipando poco a poco Acá te puedes ir, así que Bueno, el logro no sé para qué Si no creo que haya tienda, o capaz que sí Pero creo que vale la pena explorar todos los pisos y después irte Para encontrar los cofres y demás Estoy misterioso Pero loco, ¿dame un arma para mí? ¿No quieren darme un arma? No me quieren darme un arma No me quieren darme un arma Ok, acá no hay nada Ay, extraño a mis 52 niveles creo que era No me quieren darme un arma Es que en serio No me dan un arma La pregunta es ¿Hasta qué piso será? ¿Hasta qué piso será? ¿Hasta qué piso será? Que no te menene, que no te menene Ahí te das Mira que te dije Luego que saca, hermano A ver Poción Caral, ya gasté lo otro No hay forma Hasta que se vaya Milagro Poción, bueno No queda otra, aguantar Oye Ni tan mal Ni tan mal El combo Pero claro, el otro, o sea Todavía no veo ningún arma Para el otro Lo saca más Pero loco, ¿me podés llegar? ¿Me podés dar? Hago un arma para el otro Pobrecito Peñal Peñal Peseo de nivel ¿Qué rápido desapareció? Bueno, milagros tenemos bastantes A ver, 49 Después son 50 En tema de la magia Pero magia la verdad que no ¿Esto es, sirio? ¿Vine a la bomba? No puedo. No puedo. He puesto la magia en el domingo. No se puede que se quede mejor. Tengo que tomar en la ventaja a la luz. No sueleninetar, pero tanto de la luz. Por lo tanto, no suelen intentar conseguir la fuente. ¡No lo haré! ¡No hay sentaditos! ¡No lo haré! Bueno, poco a poco, poco a poco Piso 5 estamos Piso 6 Esta es que yo me fijo en todas las En todas las habitaciones Piso 5 Piso 5 Piso 5 Piso 5 Piso 5 Piso 5 ¿En serio no lo pude pegar más? Esa planta va a ser un problema Necesitamos daño Necesitamos daño Amadura, pero Pará, pará Estás muy, muy, muy tocada Te van a matar Eso pasa en nada ¿Suscríbete al canal? Ah, me acabo de ir para otro lado, ¿no? Sí Bien misterioso Un alfiler misterioso que libera los músculos agarrotados Cura la parálisis Bueno, subimos de nivel Nivel 6 Me falta el tema de armas para sacar un poco más, pero bueno Y que me saquen menos Agarramos todo Quiero que cada vez se va a emplear cada vez más Lo sé Joder Y son dos ¡Suscríbete al canal! Que rápido desaparecen algunos No Que estaba en el piso Volsion Sistema de nivel Vamos a saber el tema de nivel, cuanto le falta para subir el nivel Me gustaría saberlo Perfecto Con los gustos Antídoto Antídoto Quiero armas Armas O esto es diferente, eh No, 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 no Que se le pase la tontería Salio volando La misión es darme, es no darme ninguna arma, que onda Jeroz Así que habéis venido, al fin O he estado esperando Mejor será que Jeroz esté bien No, está bien, por ahora ¿Qué tienes contra nuestro hijo? Solo sigo las órdenes de mi maestro Hablindura Hablindura ¿Qué planeas hacer? Bien, es simple No puedo permitir que tú o nadie de tu linaje exista en este mundo Mi linaje ¿Ahora lo entiendes? Oh, no te muevas Si lo haces, la vida de tu hijo estará en peligro Jeroz Bueno Si tu vida está en peligro, no importa lo que hagas ¿Piedad? Una cosa tan inocente ¿Eh? ¿Cómo? Deberías pasar menos tiempo riendo, entonces no estarías tan ocupado idiota Jeroz Llamado idiota por un idiota indura Eh, Ghul ¿Me has llamado idiota? Eh, eso lo proveaba, Dekar Nunca te llamaría idiota Ya veo Debo de no haber Debo de no haber entendido bien tu broma Sí, eres más que un claro estúpido Esos tontos otra vez, ¿cómo habéis podido? Tengo a Jeroz, vosotros Maxim, Zenan, hemos salvado a Jeroz ¿Cómo sabías que estábamos en problemas? No es momento de hablar Ve a por él, Maxim Vale Se va Idiotas, venid mis ciervos Que estoy a nivel 1 Que voy Que estoy a nivel 1 Capaz que me tenía que... Joder, lo que me acaba de sacar, hermano Enfocar en estos Que supongo que tienen menos vida que el otro Deja de reventar De una manera Y después me cago del grandote Cuando estos hijos de su buena madre se mueran Ok Dos menos No le saco nada No le saco nada Me estás jodiendo, que van a venir cada dos segundos No le saco nada Un as ר markers Upper Un mes Un asale Un asale Un asale O C exceed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Según un plan? Me parece que la niña va a perder, entonces... ¿Habla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¿Qué le pasa? Está pasando algo sospechoso allí. ¿Qué quieres decir? Déjame contarte. El príncipe León del reino Bound y la princesa Testea del imperio Gapse se van a casar pronto. ¿Oh, en serio? Pero el rey de Gapse está actuando de manera extraña últimamente. Me pidieron que investigara. Y Dakar me pidió que le ayudase con la investigación. Si el ejército del reino de Vod hace la investigación puede llamar mucho la atención, ¿entiendes? Ya veo. ¿Y qué sobre ti, tía? ¿Qué haces aquí? Tía es un plus. Eh, yo puedo ayudar un montón, lo sabes. ¿En serio? Sí. Bien. Puedo curar al grupo y otras cosas similares. Bueno, hemos empezado a investigar y hemos sabido que Indura está tramando algo de nuevo. Por eso estamos aquí. Gracias por vuestra ayuda. Sí, muchas gracias. No sé qué hubiésemos hecho sin vosotros. Entonces, ¿qué pasa exactamente en Gapse? Puedo también sentir el cambio en Gapse. Hay una onda negra llevando al mundo a la oscuridad. ¿Otra vez? Espera, ¿no se supone que el mundo estaría en paz tras morir Gades? Teóricamente, sí. De todos modos, parece que se acerca una nueva maldad. ¿Una nueva maldad? Vas a ir tras ellos, ¿no? ¿No, Madzin? Tengo que hacerlo. Debo proteger el mundo, Jeroz, y a ti, por supuesto. Entonces, yo iré también. ¿Y quién se queda con él? No. Deberías cuidar de Geroz. Serán el que necesita. Supongo que una madre normal debería hacerlo. Pero no soy una madre normal. Lucharé para proteger a Geroz. ¿Podemos no volver a Geroz? Ok, porque no podemos volver a... O sea, si que no lo van a ver... O sea, está la posibilidad de que no lo van a ver. No me salía. Bien. Si no ganamos, no podremos hacerlo. Tienes razón. Puedo ser una madre normal después de que acabe todo esto. Sabía que no me harías caso. ¿Me conoces bien, Madzin? Está bien, Dekar. Iremos con vosotros a investigar. Bien. Esperaba que dijeras eso. ¿Y quién se queda con el niño? Fantástico. Encantado... ¿Eh? Encantada de que vengas. Yo también. Gracias. Madzin. Deberíamos a Parcelite por ahora. No podemos llevar a Geroz con nosotros después de todo. Tienes razón. Vamos. Bien, parece que hemos hecho tiempo a... ¿Eh? ¿A que lo rescatéis? ¿Hasta ido a todos, Gidog? Sí. Dekar me avisó, así que yo los recogí lo más rápido que pude. Estaba durmiendo cuando viniste. ¿Me despertaste? Gracias a todos. Me habéis ayudado mucho. Jeje. Regresemos a Parcelite, Madzin. Tenemos que dejar a Geroz en casa. Vale. Oh, Abert me pidió unas notas de combate para Dekar. ¿Unas notas de combate? Bueno, incluso el hombre más fuerte del mundo debe continuar mejorando. Vamos, 26 minutos. Sí, vamos a dejarlo por aquí. Oh, gracias. Quiero recuperar mis niveles. Así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si os dejo un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.